Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal a un vídeo de actualización del sistema ReplayOS y parecía que no iba a tener suficiente material para hacer nuevos vídeos, pero finalmente no solamente tengo material, sino que además es un material muy muy importante con cambios muy muy profundos a nivel del sistema, un montón de arreglos, de correcciones y cosas muy 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 interesantes que han surgido desde desde el último vídeo que grabé. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar, dame un segundito que me estoy colocando aquí el micrófono que se me está moviendo, vale, creo que nos quedamos en la última, en la última, en el último vídeo, en la versión 0.38 que es donde ya había añadido el soporte para los nuevos modelos de Raspberry Pi 5, por lo tanto vamos a pasar a la última versión que realmente son dos, es la 0.39 y la 0.40. Y aquí si normalmente empezamos por corrección de bug fixes que suelen ser lo más rápido y menos importante, en estas dos versiones, al contrario que en las demás, son cosas muy muy importantes porque hay cambios, como he dicho, muy muy importantes aquí. Así que directamente voy a ir en orden de cómo lo tengo apuntado, que puede ser algo, puede estar mezclado, de cosas más importantes o menos, pero bueno, como no lo tenía organizado para el vídeo, pues lo voy a leer directamente como lo tengo en el chinglog. Así que comenzamos con la versión 0.39. Primer punto, se ha añadido una opción para cargar el sistema en PAL50 o NTS50. Vamos a verlo directamente aquí. He decidido poner el CRT pero porque es simplemente lo que tenía en pruebas. No sé qué tal se estará viendo en el vídeo, espero que se vea medio bien, pero bueno, ahora no lo voy a cambiar. Esta es la nueva opción que he añadido, que es UI Initial Refresh Rate, ¿vale? Por defecto siempre va a estar en 60 Hz y se puede cambiar a 50. Si yo lo cambio a 50... Por cierto, ¿recordáis la opción que teníamos ahora en información? Donde aquí, voy a quitarme para que lo leáis, se puede ver la resolución y tasa de refresco actual del sistema. Veis que ahora mismo está en 240, 60 Hz, ¿verdad? Vale, pues vamos a vídeo, cambiamos a 50, salimos, dame un segundito, vuelvo a arrancar... ¡Pum! Bueno, aquí ya se nota perfectamente, ya directamente, de hecho, en la cámara del móvil veo que hay un parpadeo que lo está grabando y el tamaño de los objetos pues también ha cambiado. Eso también porque la resolución es diferente a la SPAL. De hecho, si nos vamos aquí, pues vemos que exactamente está ahora a 288, 50 Hz, ¿vale? Y la pregunta es, ¿para qué esto? O sea, porque además esto solamente afecta en este menú inicial, luego ya una vez cargas otro sistema, pues ya sé el sistema, pues cada sistema va a ir a la ciudad nativa. Bien, esto es porque... Seguro que muchos recordáis muchos reportes antiguos en el pasado de los diferentes OS2, OS4, etcétera, de gente que tiene televisores CRT muy pejigueros, ¿no? Que dan bastante por saco con teamings en NTSC 60 Hz. Algunos supuestamente son televisores que no soportan NTSC, solo PAL. Y, bueno, pues esta es una manera de que esos televisores que a lo mejor solamente soportan modo PAL, pues sean usables, ¿no? De manera que lo puedas cargar el sistema directamente en PAL y luego, pues bueno, pues si solamente puedes jugar juegos en PAL, pues que así sea. Pero, al menos, pues tienes las dos opciones y, bueno, pues yo creo que está muy bien. Voy a dejarlo como estaba, por defecto. Y vamos a recargar para que haya un poco menos de parpadeo, porque si no también nos vamos aquí un poco locos. Ok, siguiente opción. Ah, sí. Añadido la información de sistema acerca de la frecuencia de la GPU. Vale. Nos vamos aquí a información y vemos que hay una nueva opción que es esta. Voy a quitarme de encima, que no sé si se lee bien. Que pone GPU Frequency, que ahora mismo está en 1060. Esto nos va a permitir ver, pues, a la velocidad que está corriendo también la GPU, independientemente de la CPU. Esto lo he añadido también porque, y esto es algo que, bueno, luego lo vamos a comentar porque es otro de los puntos. Que no sé si comentarlo ya. Bueno, lo voy a comentar ya. Vamos a adelantar un poquito los acontecimientos. He cambiado las opciones de overclock por defecto del sistema, tanto de la CPU como de la GPU, en todos los modelos de Raspberry. Vale. Se ha identificado que la opción que tenía por defecto, por ejemplo, de frecuencia de la GPU. Primero comenzamos con una frecuencia por defecto de 2900, luego fuimos bajando a 2800, luego a 2700. Y hemos seguido identificando modelos de Raspberry que fallaban en el arranque, incluso con 2700. Hasta que hemos llegado a los 2600, por defecto. Estoy hablando de la Raspberry Pi 5. En la Pi 5, que por defecto va a 2400, de momento a 2600 se está viendo que es 100% estable en todos los modelos de Raspberry. Si en algún momento identifico que hay modelos que tampoco son estables, pues seguiremos bajando hasta que, bueno, yo creo que ya menos de 2600 no vamos a bajar. Pero bueno, esto de momento hace que todos los modelos en los que hemos probado sean estables. Lo mismo para la GPU. La GPU, de hecho, tiene varios parámetros de overclock independientes. Yo solamente he modificado el parámetro de overclock de lo que se llama el V3D, ¿vale? El videocore 3D, que es única y exclusivamente la parte de la GPU que se encarga de la aceleración gráfica. Esto permite que sea mucho más estable el poder seleccionar independientemente los diferentes niveles de overclock de los diferentes componentes. Y, bueno, la verdad es que sí que se nota, ¿eh? En las pruebas que he hecho, tanto sintéticas como en juegos, parece que es poco, ¿no? Porque las pruebas dicen que hay dos frames más de diferencia, o sea, de mejora en este caso. Pero bueno, esos dos frames parecen una tontería, pero no lo son. Sobre todo para juegos que van muy al límite, que a lo mejor bajan a 54 frames por segundo. Esa diferencia entre 54 o una mejora de dos frames, que se quedarían en 56, es muy importante porque es también donde está más o menos el límite donde se suele escuchar en el audio problemas de sattering, ¿vale? Cuando hay falta de performance, todo el mundo sabe que a través del audio del juego se identifica muy fácilmente si, pues eso, si hay problemas de performance, ¿no? Cuando empieza a petardear el audio, pues ya sabes que es por eso. Y eso suele ocurrir, también suele coincidir, suele coincidir, no es una norma, pero por mi experiencia, cuando bajas de los 50 y pico frames por segundo es cuando, sobre todo, empieza a notarse más. Entonces, esta mejora de performance de dos frames parece una chorrada, pero no lo es porque ayuda mucho en estas situaciones, ¿vale? Y bueno, pues ya he resumido las dos mejoras, ¿no? La opción nueva aquí y, bueno, las nuevas opciones también por defecto del overclock de sistema. Siguiente, siguiente punto, vamos a ver, vale, vámonos hacia atrás, nuevas opciones del sistema. He añadido esta nueva opción que es resetear todas las configuraciones del sistema. Simplemente le das y te va a borrar todos los archivos de configuración, tanto del sistema como de los cores. De manera que, digamos que, bueno, que se reinician todos los parámetros de configuración. Ah, no solamente del sistema y de los cores, sino también de los inputs. Si tienes algún remapping o lo que sea, también te los restaura por defecto, o sea, te los elimina básicamente. Esto no tiene ni confirmación ni nada porque quiero que el sistema, o mejor dicho, no quiero que el sistema tenga pop-ups de ningún tipo, de confirmación de nada, así que esto corre bajo vuestra propia responsabilidad. Si le dais por error, mala suerte. Siguiente punto, vamos a ver, vale, esta es importante también. Nos vamos a opciones de vídeo y vemos ya aquí lo que tengo marcado, que es el modo de pantalla, que ahora por defecto pone CRT barra LCD auto. Si voy dentro, vemos que si lo comparamos con versiones anteriores, está todo exactamente igual, excepto esta opción que antes ponía default y ahora en vez de default pone CRT LCD auto. ¿Qué significa esto? Pues significa que ahora el sistema es capaz de autodetectar no solamente las resoluciones, que antes esto lo único que hacía era detectar las resoluciones del LCD, sino que también es capaz de detectar si está conectado a un televisor CRT o LCD. De manera que no tienes que cambiar tú aquí manualmente la configuración si no quieres y el sistema automáticamente va a arrancar en el modo que corresponda. Esto, la mejora que tiene es que anteriormente, cuando tú acabas de grabar el sistema en la SD, el primer arranque lo tenías que hacer en LCD, porque si no, pues si lo conectabas directamente al CRT no ibas a ver nada. O sea, primero tenías que arrancar en LCD, seleccionabas ya la opción de CRT y ahí ya reiniciabas. Y ahora ya eso, pues ya es totalmente innecesario. Ahora directamente el sistema va a saber en qué modo tiene que arrancar. En este caso el frontend, ¿vale? Así que está bastante guay esta opción. Siguiente. Vamos a ver. Vale, el siguiente es lo que ya he comentado, que son las opciones de overclock por defecto. Así que esto no lo saltamos. Siguiente. Vale, esto es también bastante importante esta opción. Nos vamos a sistema y nos vamos a la opción que ya teníamos de calidad de emulación. Y ahora la opción se sigue llamando igual, pero los valores han cambiado. Ahora en vez de tener low, medium y high, que era lo que teníamos anteriormente, le he cambiado el nombre a performance, balance y quality, que se entiende bastante mejor a lo que significa cada una, pero más allá de el texto que ha cambiado de las opciones, internamente ha cambiado bastante también la funcionalidad. Hasta ahora, esta opción lo único que hacía era modificar las opciones de input lag del sistema y el... me saldrá ahora el nombre... el resampler de audio, el motor de resampleo de audio, ¿vale? Vale, esto sigue siendo igual, con la diferencia que ahora estas opciones también son capaces de modificar las opciones de los diferentes cores. Por poner un ejemplo. Y realmente, bueno, ahora mismo es el único core que tiene esto implementado, pero al tener ya las modificaciones del engine, en el futuro puedo modificar para otros cores si me da la gana, ¿no? Si lo necesitamos. Pero por poner el ejemplo con el core que hay ahora mismo con todos estos cambios, que es el core de Dreamcast. Ahora mismo, esta opción de calidad de emulación, en función de lo que elijamos aquí, de rendimiento, balanceado o calidad, va a tener en cuenta también el modelo de la Raspberry, si es por ejemplo una Raspberry Pi 4 o una Raspberry Pi 5, y va a tener en cuenta también el tipo de televisor, si es un CRT o es un LCD. Y en función a todos estos parámetros, te va a configurar por defecto las mejores opciones para dicho emulador, en este caso para el core de Dreamcast, que es el Flycast. De manera que, si por ejemplo ahora mismo yo que lo tengo puesto en balanceado, ¿ok? Y esto está funcionando ahora mismo sobre una Raspberry Pi 5, si yo la misma SD, yo ahora mismo apago el sistema y la misma SD, sin ninguna modificación, la enchufo en una Raspberry Pi 4, la Raspberry Pi 4 va a funcionar con diferentes parámetros de configuración para el core de Dreamcast, ajustándose pues a la potencia de la Raspberry Pi 4, y de manera pues eso, que las opciones no son, digamos, por las opciones por defecto son dinámicas. Y lo mismo para el resto de opciones, tanto de performance como de calidad, ¿vale? Así que esto es un cambio bastante importante y bastante útil, ¿vale? De cara a facilitar todo tipo de configuraciones por defecto para que nadie tenga que romperse la cabeza de hacer customizaciones por defecto, ni nada. El sistema está 100% probado, core a core, todas las opciones para saber cuáles son las mejores opciones de vídeo, las mejores de audio, las mejores de sistema, todo. Modelo por modelo, core por core. Y esto es algo que yo trabajo mucho, precisamente para luego no tener sorpresas y para tener la mejor experiencia de usuario. Sobre esta opción de Emulsion Quality, recordad que está en dos sitios. Ahora mismo estamos en las opciones de sistema, con lo cual esto sería, digamos, la opción global para todos los cores, pero luego tú cuando arrancas un juego, si yo, por ejemplo, me voy a Resident Games, vamos a cargar el Balloon Fight de NES, si yo me voy a opciones aquí y le doy a Settings, vemos que aquí también está la opción, ¿no? Cuando está en Default, pues usa las opciones globales del sistema. Pero si queremos modificarlo para este core en concreto o para este juego en concreto, seleccionamos aquí la opción que queramos y luego ya simplemente tenemos que darle aquí a Guardar Settings de Sistema o de Juego, ¿vale? Yo por defecto lo voy a dejar como estaba, que es por default, by default. Vale, perfecto. Siguiente cosilla. Vale, esto es un bug fixing y es que, bueno, en la última versión, por unos cambios que había hecho, el Player 1 estaba controlando el Player 2, ¿vale? Y el Player 2 controlaba el Player 3, el 3 el 4, etc. A la vez, simultáneo, o sea, por ejemplo, en la versión anterior del sistema, si yo este Balloon Fight le pongo aquí a dos players, pues con el mando 1 controlaba los dos players a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es lo que se ha solucionado aquí. Más cosillas. Vale, había un bug, había un bug también en la última versión del sistema, que no estaba, que estaba haciendo que se generasen mal las resoluciones entrelazadas en CRT, ¿vale? Directamente es que no estaban funcionando, así que eso, bueno, lo he corregido y ya estarían funcionando. Más cosillas. Vale, he corregido también, hay algunos cores, en este caso también hablamos de nuevo Dreamcast, que tienen problemas de sincronización de audio y vídeo, dependiendo de algunas opciones que se seleccionen. Sobre todo había un problema, bueno, en la Raspberry Pi 4, en la 5 no existe ese problema, pero en la 4 sí. Entonces eso es algo que ya he corregido y que, bueno, realmente también corrige más problemas en otros cores, pero que ahora mismo realmente no estaban visiblemente afectados. Pero bueno, con este fix, ahora ya, si algún otro core tuviera ese problema de desincronización de audio y vídeo, también estaría solucionado. Luego, ¿qué más cosillas? Vale, había un bug en el reinicio del motor de OpenGL en cores que utilizan OpenGL, por ejemplo, pues eso, Dreamcast y Nintendo 64. Era un bug que además solamente afectaba cuando estaba conectado vía CRT, ¿vale? Pues eso, estaba craseando. Cuando tú cargabas, estabas en un CRT y cargabas a lo mejor un juego de Dreamcast, craseaba. No era siempre, pero sí que ocurría algunas veces con algunos juegos y eso, pues ya está también solucionado. Luego, he corregido el... vamos a verlo aquí. Había un bug que había introducido en la última versión y es que había compilado... Perdón, esto no. Había compilado mal la utilidad de... Esta, la de testeo de pantalla, ¿vale? Y entonces estaba craseando el sistema, con lo cual, pues era... O sea, porque no funcionaba, básicamente. Esto ahora, pues como podemos ver, ya funciona. Sigue... Cambia perfectamente de 50 a 60 Hz y... Y nada más, pues ya que ya funciona, básicamente. Más cosas. Vale, he corregido una función La función de First Boot Autoconfig Que no sé... No recuerdo, yo creo que ya lo había comentado en los vídeos originales, ¿no? Porque esto es muy antiguo. Lo que pasa que esto, para que funcione, me toca acordar yo cada vez que hago una ISO de hacer un pequeño cambio para que funcione. Y es algo que se me había olvidado completamente desde hacía, pero muchísimo tiempo. Vale, ¿qué significa esto de First Boot Autoconfig? Esto es cuando tú arrancas por primera vez la SDL del sistema. El sistema identifica qué modelo de Raspberry Pi tienes y te pone unas configuraciones por defecto, ¿vale? Simplemente eso. Y esto no significa que luego no funcionen en otros modelos y que se pueda también auto-reconfigurar, ¿vale? Pero por defecto eso es lo que hace y no solamente hace eso, sino que además te escribe en la tarjeta SD el archivo de configuración del sistema por defecto, ¿vale? Y, bueno, pues eso es lo que ahora mismo está corregido, que se genera el archivo y que ya te configura por defecto también el modelo en el primer arranque. Lo de que te grabe el archivo es lo más importante realmente, ¿vale? Porque lo que ocurre es que si tú, por lo que sea, en el primer arranque quieres o necesitas hacer alguna modificación manual en el archivo de configuración, pues no podías, no podías, sin ir primero a alguna opción del sistema, cambiarla y entonces ahí ya se forzaba el grabado, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora ya eso ya no ocurre. Vale, siguiente. Ah, sí, esta es muy importante. He corregido un bug que había que hacía que no se mostraran todas las opciones de input, ¿vale? Se estaban ocultando unas cuantas de estas opciones, ya no recuerdo cuántas. Había como tres o cuatro que no estaban saliendo por un bug en la generación de este menú, ¿vale? Entonces, pues bueno, en cualquier caso, ahora ya están todas las opciones y funcionan todas perfectamente. Siguiente. Vale, esto es muy importante. Hay una opción en Dreamcast que, de hecho, os la voy a explicar ya porque esto tiene mucho que ver con cambios que hemos hecho en esta opción de rendimiento, ¿vale? Y en arreglos que he hecho con el entrelazado. Está todo muy relacionado. Hay una opción en Dreamcast y, bueno, mira, vamos a cargar un juego de Dreamcast. Nada más que ya estamos en la Pi 5. Por ejemplo, vamos a cargar el Resident Evil 3, la versión USA, mismamente. Vale, bueno, aquí ya arrancaría. Bueno, vamos a abrir el menú y si me veía a Settings, me veía a Opciones de Vídeo. Hay una opción de vídeo que pone Full Frame Buffer Emulation, ¿ok? Esta opción, que por defecto ahora va a estar siempre activa en la Raspberry Pi 5 y solo estará en la 5 porque la 4 no es suficientemente potente para esta opción, ¿vale? Esta opción consume muchísima CPU, pero es una opción que hace que la emulación sea perfecta, ¿vale? Desde el punto de vista de sincronización de audio-vídeo y desde el punto de vista de cómo maneja los diferentes modos de vídeo y refresco internamente el core. Cuando esta opción está seleccionada, se solucionan no solamente todos los problemas de sincronización de audio y vídeo, sino que además también hay juegos que internamente corren a 30 frames por segundo, aunque por fuera la consola emita 60 Hz. Y sin esta opción, es un lío, ¿vale? Es un lío. Creo que ya lo he explicado en vídeos anteriores, por ejemplo, el tema del Metal Slug 6, que los menús van a 60 Hz, pero el juego corre a 30. Entonces el modo de vídeo se volvía loco, había acelerones de audio y vídeo, etc. Vale, con esta opción desaparece todo. ¿Qué es lo que ocurre con esta opción? Que hasta ahora no funcionaba ni en LCD ni en CRT, ¿vale? Y no sabía por qué era. Entonces, después de muchísimas horas de investigación, de troubleshooting, etc., he conseguido arreglar un montón de bugs que había y de no bugs, de cosas que estaba haciendo que no eran correctas, tanto a nivel del driver de vídeo, de... bueno, realmente no driver, ¿vale? En este caso sería, digamos, el motor de vídeo que utiliza el frontend, que sí que utiliza drivers, pues por ejemplo, el DRM, el KMS, OpenGL, etc. Bueno, es una combinación de muchos subsistemas de vídeo y eso estaba directamente afectando a la emulación del framebuffer, ya no solo de drinca, sino de otros emuladores que también pudieran tener una opción similar a esta. Una vez solucionado eso, esta opción ya se puede utilizar, ya obtenemos imagen, que era lo que realmente estaba fallando porque el audio sí que funcionaba, y es una pasada porque ahora es que funciona... es que funciona genial ahora mismo. O sea, la sensación de estabilidad, de reducción de input lag, porque esto también reduce muchísimo el input lag, la eliminación del delay de audio, etc., es brutal. O sea, ahora mismo va genial. A costa de que consume muchísima más CPU y es cierto que incluso en la Pi 5 hay todavía algunos juegos que con todas las opciones que he puesto aquí, porque yo priorizo la calidad de emulación sobre el rendimiento en casos en los que esté muy ajustado. En este caso está muy reñido, digamos, el performance con la calidad de emulación. Entonces he priorizado la calidad de emulación, de hecho, de manera que yo me aseguro que todo funciona perfecto en la Pi 5 a costa de que hay algunos juegos que pueden petardear un poquito, ¿vale? Pero en principio deberían ser los menos y deberían ser 100% jugables, ¿ok? Más cosillas sobre esta opción. Vale. Vale. Comentar que esta opción funciona además ya en LCD y en CRT. ¿Y qué más cosillas? Bueno, nada más. Yo creo que ya he contado todo lo que tenía que contar. Vale, perfecto. Pues esta opción ya explicada. Siguiente. Que es la última cosa que he trabajado en la versión 0.39 del frontend. Existía un bug en el core de PlayStation, ¿vale? Que hace que existan errores gráficos en juegos como toda la saga de Apes Odyssey, ¿ok? Eso lo he corregido, ¿vale? El problema era debido a una opción del core para la inserción de hacks, ¿vale? Entonces, entre que a mí no me gusta el tema de los hacks y que encima estaba causando problema, bueno, ha sido desactivarla y ya todo se ha solucionado, todos los problemas. Más cosillas. Pasamos a la versión 0.40 del sistema. Y volvemos, bueno, ya lo he contado, realmente en la 0.39 esta opción de emulación del framebuffer la había arreglado solamente para la parte del LCD, ¿vale? Y en la versión 0.40 ya finalmente la he arreglado para el CRT también, porque la forma de funcionar en LCD y CRT es diferente, ¿vale? Por eso que, digamos, lo separé en dos partes, el arreglo. Más cosillas. Sí, esto es una cosa muy interesante que es también relativo al core de Dreamcast y es que hay juegos nativos, ¿vale? Me refiero que de forma nativa a la consola, hay ciertos juegos que tienen soporte nativo para el adaptador original de VGA, ¿vale? Y hay juegos que no. ¿Qué ocurre con el tema de la emulación en CRT? ¿Vale? Porque esto solo afecta en CRT. ¿Vale? Aquí no hay ningún problema. El sistema va a arrancar el juego, lo va a cargar en entrelazado NTSC 60 Hz y se ve genial y todo funciona perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tú cargas un juego PAL? Bueno, pues pueden ocurrir varias cosas. Si ese juego es, por ejemplo, y esto es algo muy común en Dreamcast, es PAL 60, ¿vale? Que Dreamcast es una de las únicas consolas que soporta PAL 60 Hz. El juego, si bien, en este caso el emulador, el sistema, corre a 60 Hz y el teaming en la pantalla CRT es 60 Hz, se observaba una vibración enorme, ¿vale? ¿Esto por qué es? Bueno, esto es porque internamente el funcionamiento de entrelazado en modo PAL, independientemente de que sea 50 o 60 Hz, funciona diferente al NTSC. Digamos que en NTSC internamente se generan los frames como si fuera, por así decirlo, en modo progresivo. O sea, 60 imágenes por segundo de todo el gráfico que esté mostrándose, de la pantalla completa. Mientras que cuando es PAL se generan 60 imágenes, pero de diferentes campos, ¿vale? ¿Qué significan los diferentes campos? Pues que es como si tú coges la imagen y la divides en líneas que son las líneas de entrelazado. Entonces, una línea no tiene gráficos, la otra sí, una no, una sí. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si no se sincroniza perfectamente estas imágenes que tienen estos huecos entre medias con el entrelazado nativo por hardware de la Raspberry, se nota un parpadeo que te cagas, pero enorme. ¿Cómo se soluciona esto en muchos casos, que no en todos? Es tan sencillo como que el emulador tiene esta opción que se llama Cable Type, ¿vale? Que yo ahora por defecto siempre lo voy a poner en VGA. Esto lo que hace es simular o emular como cuando tú en la consola original tenías puesto el adaptador de VGA. Esto hace que esos juegos, algunos, porque no todos, tienen que tener el soporte VGA nativo de serie, los juegos, internamente se comporten también como los NTSC, generando las imágenes de campo completas. Y esto hace que la vibración desaparezca completamente. Todavía existen juegos que son PAL y que no tienen soporte VGA que vibran mucho la imagen, ¿vale? Yo en esto ya no puedo hacer nada. Es un tema del comportamiento de la emulación en conjunción con el hardware. Para esos casos, la solución más sencilla que hemos visto es, pues, sencillamente buscar la ISO del juego que esté traducida. Es coger la versión NTSC parcheada, por ejemplo, al español con soporte VGA, que de hecho vienen así, las ISOs. Viene parche traducional español más VGA de Skysoft Arcadia, por ejemplo. Bueno, pues ya está, solucionado. Te bajas esa versión parcheada y esa versión ya va a correr a la versión NTSC, 60 Hz, en español y con soporte VGA, con lo cual la calidad de vídeo es excelente, ¿vale? Y, bueno, pues eso es todo lo que tenía que decir sobre este punto, que espero que se haya medio entendido, porque no es fácil de entender, sinceramente, pero bueno. Siguiente. Vale, esto ha sido un punto que me causó terror, ¿no? Cuando me di cuenta, y es que se ha lanzado la semana pasada... ¿Cuándo ha sido? Esta semana... No, fue esta semana, si no me equivoco, ¿no? Esta semana se lanzó... Bueno, ahora ya no me acuerdo si ha sido esta semana o la pasada. Se lanzó una nueva versión del sistema oficial de Raspberry Pi OS, ¿vale? Con un kernel actualizadísimo. ¿Qué pasó cuando actualicé dicho kernel y puse el sistema en funcionamiento? Bueno, pues lo que ocurrió es ni más ni menos que no funcionaba nada en CRT. Y aquí ya, pues, horror, ¿no? Vale. Vale. Resulta que han corregido un montón de cosas en el tema del entrelazado y progresivo que eran bugs que existían en versiones del kernel anterior que lo que hacían era, digamos que dependiendo del modelo de Raspberry, estaba mal en el kernel la configuración de la polaridad de los teamings, ¿vale? Por ejemplo, si tú le pasabas el mismo teaming con una polaridad positiva a una Raspberry Pi 4, a lo mejor funcionaba, en una 3 también, en la 5 no. Y otro era al revés. Le pasabas otro teaming en uno negativo, de repente funcionaba en dos modelos sí, en otro no, un lío. Esto ahora, digamos, que lo han estandarizado. Yo tenía un montón de hacks para esto. Y claro, pues, con mis hacks, si no los desactivaba, pues, en esta nueva versión del kernel, pues, no funcionaba nada. Ok, cuando desactivé todos los hacks y ya parecía que todo funcionaba, resulta que todo funcionaba así, menos los juegos que corrían en PAL entrelazado, ¿vale? Y ahí ya, pues, pensé que era un bug del kernel también, que no funcionaba con PAL entrelazado. Y después de un montón de investigación y, de hecho, de preguntarle al desarrollador del kernel, de Raspberry, me di cuenta que era un bug, bueno, realmente no era un bug, era que se me ha, como tenía yo programado, dos componentes del frontend que afectaban directamente a, digamos, estos modos de alta resolución, porque, al fin y al cabo, el modo PAL es un modo de alta resolución. Tiene 576 líneas verticales, comparado, por ejemplo, con el NTSC, que son 480, y ya no digamos, pues, con un 240p o cosas así. Entonces, bueno, el problema era que yo no tenía reservado suficiente memoria en uno de los buffer nativos del sistema, que se llama GBM, ¿vale? Para almacenar, pues, eso, tal cantidad de información de píxeles, de teaming, etc. Entonces, bueno, eso lo solucioné. Luego había otro problema adicional, que era que se estaban reportando en ciertos juegos que utilizaban estos modos como un modo intermedio, que supongo que son modos que utiliza el propio Core internamente para no sé qué, pero que son modos que están rotos, porque son de resoluciones de 2x1. Entonces, eso estaba haciendo que se craseara el sistema. Entonces, digamos que la combinación de entre que arreglé la parte de incrementar el tamaño del buffer de memoria del sistema de vídeo, más controlar que no se intenten generar teamings para resoluciones así raras que no tienen ningún sentido, pues, ya quedó todo solucionado, ¿vale? Con lo cual ahora ya se puede decir que en CRT funciona absolutamente todos los tipos de resoluciones, progresivas, entrelazadas, PAL, NTSC, etc. Y bastante bien, de hecho. Y ya por último, último punto, que este, bueno, es un poquillo más chorradilla, ¿no? Pero no tanto. Es que había identificado que todavía en el arranque del sistema había algunas situaciones que todavía se imprimían por pantalla algunos mensajes que provenían ya fuera del kernel o, sí, básicamente del kernel. Entonces, pues, bueno, digamos, esto es lo que se llama el silent boot, ¿vale? Que arranca el sistema y la pantalla está en negro 100% hasta que aparece el frontend. Y esto es importante realmente, o sea, más allá de estéticamente, que, pues, no queda bonito, ¿no? Si ves ahí como letras por debajo que no sabes muy bien lo que son, nunca queda, pues, estéticamente eso es horrible eso. Pero más allá del tema estético, es muy importante, sobre todo, cuando se trabaja en CRT, porque cuando se producen cambios de resolución, aunque sean instantáneas, el hecho de que exista un texto blanco por debajo, escrito, eso genera que en los cambios de teaming se vean como flashazos en blanco, ¿vale? Entonces es muy importante que la pantalla esté siempre en negro al 100% para que no se produzcan esos flashazos. Así que, bueno, en principio, yo creo que ya está solucionado, le he añadido unos nuevos parámetros en el arranque del kernel del sistema para que no se produzcan estos flashazos. Y, no flashazos, perdón, para que no se generen estos mensajes. Así que, bueno, pues eso sería todo en lo que viene a ser el desarrollo de la última versión del sistema, que no está nada mal, son todo cambios muy importantes y hacen que, bueno, pues que el sistema ahora mismo esté ya bastante, bastante pulido, ¿vale? Vamos a seguir dándole más testeo interno, ¿ok? Yo creo que ya cosas así muy, muy gordas, ya después de esto no deberían salir y, bueno, pues poco a poco. Ya estamos trabajando también en el prototipo del nuevo RGBP, que, bueno, todavía queda bastante para que podamos mostrar algo o dar explicaciones, pero, bueno, de momento todo va bien. Y nada más. Lo dicho también en el último vídeo, en principio no tenía pensado hacer más vídeos, pero, bueno, si da la casualidad de que se llegan a acumular una lista así importante como ha ocurrido en esta ocasión, pues ya haré otro vídeo en el futuro. Si no, pues lo dejamos por aquí y ya veremos a ver lo que ocurre en el futuro. Nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.